Soy Antonio Hugo Caluso, director de Cultura y Educación a la Producción de la Salta de la Vida Negra y pienso que la gestión cultural es muy importante para el desarrollo de la comunidad en la que vivimos. Digamos, visto de distintas formas, la comunidad local y la comunidad nacional. Todo lo que tiene que ver con la cultura, lo que tiene que ver con el arte, con la educación es lo que tiene que ver con la evolución de las personas. De manera que todo lo que hagamos con la gestión cultural es bienvenido porque evoluciona a las personas y permite que se ha ido a la sociedad.